para discutir unos casos de muerte y complicaciones, pero en realidad mi criterio no es un caso de muerte y complicaciones, pero sí cuando me lo dieron, me ayudó para hacer una clase que tenía, una charla que tenía en mente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer hoy día? El objetivo de aprendizaje es un relato de tres casos similares y en base a esos casos la anamnesis y el examen les voy a hacer preguntas. Y en base a eso después vamos a hablar sobre cómo usar adecuadamente los test diagnósticos en nuestra práctica médica. Ya con ese conocimiento vamos a resolver los casos y al final unas conclusiones. ¿Qué quiero que logren ustedes hoy día? Estos tres objetivos, por lo menos los dos primeros. Aunque la mayoría de nosotros hacemos todo esto todos los días, pero yo diría que la mayoría de veces no se hace adecuadamente. Entonces, primero, ¿qué es la probabilidad de aprendizaje? Es lo que nos parece a nosotros, ¿no? Al inicio, cuando hacemos la historia del examen físico, del diagnóstico que puede tener el paciente. Y si no llegamos al diagnóstico con eso, necesitamos confirmarlo con una prueba auxiliar, sea laboratorio, sea imágenes, sea procedimientos, etcétera. Pero, contrariamente a lo que la mayoría piensa, los examen auxiliares no tienen 100% de sensibilidad ni 100% de valor predictivo negativo. Esto quiere decir que no todo lo positivo es positivo para la enfermedad que tiene el paciente. Y no todo lo negativo descarta la enfermedad en cualquier caso. Depende mucho de varias cosas. ¿Quién ha aplicado el Aglico Gormeditio en este año para obtener la probabilidad post-T de un diagnóstico? Nadie. Ok, entonces, igual acá espero que lo conozcan, lo busquen y lo apliquen para sus pacientes en general, no solamente para este caso en particular, o estos casos en particular. Entonces, primer caso. La historia fue hecha el 12 de julio, tal cual como está descrito allí, ¿no? Mujer joven, sometido a colelap seis días previos y el día después de la cirugía, presenta un dolor en epigastrio, de su gastro tipocólico de gran intensidad, ¿no? Además, náuseas y vómitos. El examen físico preferencial se confirmaba el dolor en dicha zona. Entonces, les pregunto, ¿cuál sería para ustedes, con esa información, el diagnóstico más probable? 80% Pantatitis aguda, 13% apendicitis y gastroenterocolitis aguda, 1. A ver, primero el tiempo de enfermedad son seis días, ¿no? Es difícil que un apendicitis no se haya localizado ya después de seis días en fósil de acá derecha, ni aún así fuera netrocecal. Y el examen físico es puntual, ¿no? En la zona, en el miadómen superior. Gastroenterocolitis aguda es un diagnóstico que, bueno, para mí no debe existir porque es muy, muy amplio, ¿no? Muy gastroenterocolitis, o sea, ¿dónde está la enfermedad? En el estómago, en el intestino, en el colon, en los tres. O sea, existe ese término, pero no es correcto, digamos, decir a alguien que tiene esa enfermedad, deberíamos ser más específicos. Y bueno, la mayoría del diagnóstico, Pantatitis aguda. Ok, lo que quiero reconocer con esto es que no todos piensan en un cuadro, digamos, no es muy característico, porque faltan algunos otros datos. Un cuadro clínico de Pantatitis, no todos piensan que es una Pantatitis. Por alguna razón, alguien piensa que no es una Pantatitis. Y en esos casos, si alguien no tiene el diagnóstico claro, ahí es que recién pedirían exames auxiliares, ¿no? Entonces digamos que para el 20% pedirían exames auxiliares, ¿no? Segundo caso, dos días después. Y hay un antecedente, ¿no? Ha estado apendicectomizada. Es difícil que tenga apendicisis aguda ahora, de nuevo, ¿no? Nueve días post con el labia, la enfermedad es más detallada, ¿no? Intensidad de dolor y que se raya la espalda. No, o sea, si es igual, ya tenemos funciones vitales que están estables y el examen de abdomen igual preferencial es similar, ¿no? Pero ya abarca más el dolor o un poco más difícil, ¿no? Entonces, con este cuadro clínico, usted responda, ¿en qué porcentaje usted considera que la paciente tiene Pantatitis Aula? Al 100%, definitivamente no lo tiene, poco de tiempo responda. ¿Cero por ciento o entre ese porcentaje, ¿no? Más o menos con ese cuadro clínico, ¿no? Esto sería la probabilidad pre-test. Hace una curva normal, ¿no? El promedio, la mayoría entre el 75 y el 90%, pero hay 10% que es más del 90%, ¿no? O sea, la curva está hacia de 50 para arriba, ¿no? O sea, un 15%, un bajo porcentaje piensa que es poca probabilidad, ¿no? Pero nadie piensa cero, por ejemplo, ¿no? Entonces, grabemos estos números, ¿no? Más o menos 80, 90%. Tercer caso, 16 de julio, apendicectomizada, bueno, hace 22 años, poscoleal, 11 días y 11 días tiene igual, ¿no? Dolor cólico en epigastrio, cerradia, región subescapular derecha, ya no sé, espalda. Bueno, aunque decir espalda también es muy inespecífico, es un poco más detallado, ¿no? No es que comenzó con auses y odontos, sino cinco días después, casi presentó una auses y vómitos y al examen físico solo hay dolor en epigastro. Esta es la la hoja arrozada, ¿no? Entonces, ojo, con este cuadro clínico la pregunta va a cambiar. ¿En qué porcentaje o en qué probabilidad con este cuadro clínico la paciente puede tener una infección urinaria sintomática? ¿Qué porcentaje? Ustedes dirían con ese cuadro clínico, ¿no? Dolor en epigastro, guerra de espalda, subescapular, el examen físico ha sido colesistectomizada. Esto sería igualmente la probabilidad pre-test de tener infección urinaria. Sintomática nuevamente digo, ¿no? Que amerite un cuadro de vómitos que es una piel nefritis. 31 a 50% piensa, casi 50 a 80% piensa que tiene infección urinaria. Sintomática nuevamente, ¿no? No estamos hablando de cistitis que es un cuadro muy localizado. Estaríamos hablando de piel nefritis que va con náuseas y vómitos. Entonces, ¿cuál es el síntoma cardinal o signo cardinal en una piel nefritis? Dos, uno es menos específico y otro es más específico. Primero, fiebre que es inespecífico y el más, bueno, no totalmente específico pero el otro síntoma, ¿cuál sería? De piel nefritis aguda. Dolor lumbar localizado, ¿no? Cosa que no hay acá, ¿no? Solo con náuseas y vómitos yo puedo decir que tiene piel nefritis aguda. Es muy específico, ¿no? Realmente la mayoría de cuadros, todos, de hecho, no pregunto eso, han tenido un cuadro real de piel nefritis aguda en algunos de sus pacientes. El cuadro clínico es característico. Como si, síntoma urinario bajo tiene, no solo náuseas y vómitos, tiene fiebre o escalofríos y tiene dolor lumbar localizado. Entonces, bueno, la curva ha bajado, ¿no? No es para 80%, pero no debería, ustedes, bueno, la mayoría piensa menos del 15%, ¿no? Alguien pensara un 80% que esto sería una piel nefritis aguda. Pero, nuevamente, ¿no? Esto nos coacciona o nos condiciona, mejor dicho, a pedir exámenes auxiliares quizá no necesarios, ¿no? Y después vamos a conversar de qué problema trae pedir exámenes auxiliares no necesarios. Entonces, complementando el cuadro clínico, o el caso 3, perdón, le pidieron exámenes auxiliares. O sea, no tenían claro que era pancreatitis o piel nefritis aguda. Entonces, pidieron un examen de orina y pidieron exámenes para descartar pancreatitis. ¿Qué te parecen los exámenes auxiliares? ¿Hay alteración? ¿Hay alteración? ¿Se llama la atención algo? En el examen de orina sí se observa una elevación del leucocito. O sea, según los valores normales del laboratorio que son... Están elevados. Están elevados. Hay presencia de matíes. Entonces, usted podría decir que hay una micromaturia. Hay bacterias cuatro positivos. O sea, si es un examen de orina patológico. Lo que sí llamaría la atención es que el espíritu está negativo. Entonces, mayormente en infecciones urinarias podría haber... suele haber interés positivo. Y este... Bueno, la lipasa está ligeramente aumentada. No es tanto. Y la milasa no. Entonces, si bien la lipasa es más específica de pancreatitis que la milasa, pero yo descartaría ahí la pancreatitis. se podría descartar, pero el examen de orina es patológico. Entonces, hay un análisis. Creo que la mayoría concuerda con eso. Entonces, vamos a votar de nuevo. ¿Cuál sería el diagnóstico principal del cuadro clínico del paciente? Ya tenemos ojo un tiempo también. Hay clínica, hay examen físico y hay examen auxiliar. ¿Cuál sería el diagnóstico principal? O sea, puede tener dos o tres diagnósticos, pero el principal que obviamente el que digamos explica el cuadro clínico del paciente. Bueno, nadie piensa en hepatitis aguda que nos han ojos normales. Bacteria sintomática podría ser, ¿no? Porque no hay relato de síntomas urinarios ni bajos y los altos no son específicos, ¿no? Y tiene bacterias en el examen, entonces podría ser una bacteria asintomática, pero obviamente por la definición no explica el cuadro del paciente. Y en la nefritis aguda, hablamos algo antes, ¿no? De los síntomas que no tiene el paciente. Ahora, siempre digo, ¿no? Lo que no está escrito no quiere decir necesariamente que no es físico, quizás no se ha preguntado, no lo sabemos. Pero, de acuerdo a los positivos o los síntomas hallazgos clínicos positivos que sí tiene, no sugieren una pilonefritis aguda, ¿no? Sugieren más una pancreatitis aguda. Pero, deduzco yo que por los comentarios que se han dicho de los exames auxiliares, han descartado pancreatitis aguda por que la milasa es normal y la lipasa no lleva a rangos, entre comillas, de diagnóstico de pancreatitis aguda. Pero eso es realmente cierto. Base a esto voy a dirigir la discusión adelante. La paciente se hospitalizó con un diagnóstico de infección urinaria. por probablemente esos hallazgos que se han comentado, ¿no? Temas pancráticas normales y examen de orina anormal. Definitivamente, no hay discusión que el examen de orina no es normal. Pero, hay algunas características que dicen que no necesariamente yo tengo que asumir esos resultados como del examen de orina me refiero, ¿no? Como 100% anormales. Después voy a volver a poner el examen de orina y de acuerdo a eso vamos a conversar. Primero, ¿de qué depende, ¿no? Descartar un diagnóstico clínico en medicina. Depende del cuadro clínico, depende del análisis del laboratorio o imágenes o cualquiera de las imágenes o alguna prueba en particular o de ambas necesariamente. Para responder estas preguntas primero, ¿cómo se diagnostica pancresis agudo? La mayoría sí debe conocer cómo se hace el diagnóstico son estos tres criterios, pero son dos de tres. No quiere decir que si tiene un cuadro clínico y tiene amilasa olipasa normales, yo descarto. Todavía me falta evaluar las imágenes para ello completamente. Si yo le tomo imágenes y me sale descripción de pancreatitis por más que tenga amilasa olipasa normales cumple los criterios. Yo no puedo descartar un cuadro de pancresis agudo solo, peor aún si tiene un cuadro clínico sugestivo, y al inicio de la primera pregunta el 80% pensó que era pancreatitis aguda. Pero cuando vieron las amilasas y las lipasas y el examen de orina anormal bajó el porcentaje a 50%. ¿Por qué? Porque nos estamos guiando más de no el paciente que nos está mirando, estamos guiándonos de un papel. La medicina no es ver papeles, medicina de ver pacientes. Entonces solo con cuadro clínico tiene un criterio, porque es un cuadro clínico, ahí está tal cual, dolor severo, 7 sobre ese severo, epigástrico que si es radiagenalmente es fallo. Es un cuadro clínico de pancreatitis. pero en este caso la amilasa salió normal y la lipasa son ligeramente elevadas, nada más. Y no tenemos imagen. Entonces, hago dos preguntas. La primera ya la he hecho explícita. La amilasa y la lipasa normal le descartan una pancreatitis aguda, peor aguda en un cuadro clínico. Ojo, estamos hablando de cuadro clínico, no es un screening. Esto es una prueba confirmatoria o para descartar. Y la otra, que es mucho más frecuente, un examen de orina anormal necesariamente me confirma el diagnóstico de una infección urinaria, hablo sintomática, ojo, no bacteriuria, asintomática. Si el cuadro clínico no es sugestivo, primera pregunta. Entonces, en medicina tenemos que hacer lo que tenemos que hacer todos los días es tomar decisiones. ¿Pero cómo tomamos decisiones? No es de la nada, no es al azar, no es disparar al aire, no es a pedirle algo por si acaso. La toma de decisiones es de acuerdo al paciente, cada paciente que evaluamos. ¿Y cómo planteamos el diagnóstico inicial? Ya lo vimos al inicio. Con un cuadro clínico, con una historia clínica, síntomas y signos, y con eso tenemos una idea de al inicio cuánto puede tener, qué porcentaje puede tener ese diagnóstico. Hay diagnósticos, son clínicos. Por ejemplo, una rinofaringitis aguda. No necesito una prueba auxiliar para decir si alguien tiene una enorrea transparente, no hay tos, dolor de garganta sin fiebre, poca fiebre. Esto va a ser una neumonía y necesito pedir una placa. No hay una prueba por eso. Ahora, si tienen otros signos, por ahí, los de Centor, y tengo dudas si es bacteriano, y ahí tengo que aplicar esos criterios y de acuerdo a eso ver si le pido o no el antígeno para decidir uso de antibióticos. Entonces, pero, ese es un ejemplo nada más en donde tenemos que poner a los pacientes que evaluamos en este, digamos, en esta línea. Ahora, ahí ven tres líneas, ¿no? Pero acá en esta biografía han definido exactamente tres partes iguales, pero no es así, ¿no? Ustedes, esto ya lo he preguntado en pregrado, pero bueno, para ustedes lo hago pregunta abierta, ¿no? ¿Cuál sería el porcentaje para que ustedes puedan descartar, o sea, de probabilidad pre-test, ¿no? Veo al paciente, cuadro clínico, examen físico, y en qué porcentaje me parece o no clínicamente. Yo podría descartar solo con eso el 33% sería, ¿qué porcentaje ustedes dirían? O sea, yo veo y me parece a un 30% que tiene hepatitis aguda. Descarto con eso el diagnóstico, ojo, con cuadro clínico. Definitivamente no lo confirmo, pero con 30% puedo descartar el diagnóstico. 15, 10, 5, 1, 1% sí, ¿no? Creo que ahí sí, no, con 1% de probabilidad. ¿qué número le pondrían ese umbral? Esa es mi pregunta. Para descartar una patología con cuadro clínico. Esa es la idea de este trabajo, ¿no? De esta toma de decisión. O cambio la pregunta, ¿en qué porcentaje ustedes podrían confirmar el diagnóstico clínicamente y decidir dar tratamiento? Con 100%, paciente que viene en dificultad respiratoria, escuto pululento, crépito, no tengo ninguna placa. Podría decir yo que al 100% tiene neumonía, quizás no. Pero, ¿en qué porcentaje puedo decirlo? Entonces, la pregunta, o sea, estos dos umbrales son, ¿en qué porcentaje yo puedo descartar para no dar un tratamiento o no seguir un plan de trabajo? ¿Y qué porcentaje yo podría confirmar la enfermedad X e iniciar un tratamiento mientras puedo, yo para confirmar ya quiero al 100% ubicar el neumococo en el cultivo, perfecto, debería hacerse. Que no se hace es otra cosa, pero debería hacerse. En todas las guías está grama y cultivo de secreción bronquial para ver gérmenes comunes. Pero mientras llega ese resultado, lo pido, ¿yo no doy tratamiento para neumonía? Ahí está el tema de probabilidad pre-test de un diagnóstico. Ahora estoy poniendo el diagnóstico de ejemplo neumonía. ¿Qué porcentaje pondrían acá? El porcentaje va a depender de la severidad del diagnóstico y la posibilidad de muerte o no del paciente. Obviamente quizá para una cistitis aguda, si hay duda entre vaginitis o cistitis general, el paciente no se va a morir de eso. Va a tener molestia sí, pero ahí tienen que decidir. Entonces, este ejercicio lo hice con alumnos de quinto el año pasado este año comenzando y la mayoría dijeron que 10% o menos podría alejarme un poco del diagnóstico porque bibliografía no he encontrado de porcentajes exactos. Y efectivamente no es un porcentaje variable. Por medio puede ser 60 para determinada enfermedad puede ser 70 para otra 50%. Pero lo que está en el medio como dice acá la incertidumbre necesitamos algo para poder irnos hacia para acá o irnos para acá. Y ahí es donde entra tallarle 100 la prueba auxiliar. Y en algún sentido si yo planteo acá un 90% de cistitis aguda no dar tratamiento ojo no quiere decir que yo no le voy a tomar un examen de algún cultivo y voy a dejarlo corriendo. El resultado no sale inmediato. Entonces si yo tengo insuria o la curia mujer joven ha tenido infecciones urinarias previas probable que es eso. O sea un 90% 80%. Entonces puedo dar tratamiento y pido el logro cultivo ni siquiera un examen de orina completo. ¿Para qué? Para ver el germen y ver la sensibilidad. Sobre todo ahora en esta época que ahí lea cada rato. Pero esta es la idea de la toma de decisión. Obviamente si yo no pongo acá no defino una probabilidad pretexto de cualquiera de las enfermedades que tenemos puede disparar al aire. Sabe que sale y así no es nuevamente le digo medicina. lo que deben entrenarse no es en leer examen auxiliar. Deben entrenarse y hablar con el paciente y examinar. Mientras más síntomas saquen o pregunten es mejor. Ahora que del 100% de las preguntas que hacen el 90% sean negativas ya con mayor seguridad puedes descartar otra enfermedad pero si por ahí una de esas 100 preguntas una es relevante ganan bastante información para poder dirigir el diagnóstico. Entonces los 3 diagnósticos todos tienen sensibilidad y especificidad valor predictivo positivo valor predictivo negativo. Imposible que todos tengan 100% de todo. Entonces para esto yo tengo que conocer cuánto de sensibilidad tiene una hemoglobina o una creatinina o un examen de orina sobre todo los que pueden tener sensibilidad baja o especificidad baja. Por ejemplo si una sensibilidad me sale al 70% de un examen X ¿qué significa en el contexto de una enfermedad? si la prueba sale positiva ¿qué significa sensibilidad al 70%? Falsos negativos entonces obviamente si mi sensibilidad es 99.9% no se van a pasar muchos negativos que están en paramos pero si la sensibilidad es más baja se va a pasar un porcentaje igual con la specificidad y para eso se calcula también el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo eso ya se estudia en la mayoría de exámenes auxiliares lo que tengo que hacer es buscarlo y ahí aplicarlo pero la medida que hace solamente entiende que esta prueba me descarta por completo o me confirma por completo una patología y no sé si pero esto es solamente el examen auxiliar depende mucho de el gol estándar y depende mucho de la prueba entonces para eso ya se inventaron otras cálculos uno de ellos bueno ese cálculo es lo que se llama la que es la probabilidad de tener ahí positivos el cálculo es tal cual lo único que necesitan es el valor de sensibilidad especial nada más entonces ¿qué significa? es los verdaderos positivos entre los falsos positivos o sea mientras más alto sea esto yo tengo mayor seguridad de que la prueba realmente es positiva porque estoy quitando los falsos positivos y el ratio negativo significa lo contrario entonces los a los verdaderos negativos desquito los falsos negativos mientras más bajo sea ese valor yo con mayor seguridad puedo descartar esa enfermedad después lo vamos a aplicar para que vean la magnitud de lo que significa y para aplicar esto lo que tenemos que usar es el nomograma de FAG ¿quién ha aplicado alguna vez el nomograma de FAG? levanten la mano uno ya solo uno a ver ¿quién lo conoce? dos tres pero no les gusta mucho como para aplicar ya ok muy complejo ¿no? para no es complejo para nada ahora le voy a ahora van a ver ustedes mismos cómo cómo es eso entonces para eso necesito tres cosas tres valores nada más uno es la perdón dos valores bueno sí tres la probabilidad pre-test es la que ustedes han calculado que es subjetiva realmente para un médico en particular con mayor experiencia le puede parecer un porcentaje no es exacto y ustedes también lo han visto acá hay una variabilidad en esa probabilidad pero es algo para comenzar ahí aplico el nomograma y de acuerdo al elijo ratio positivo y negativo es que yo voy a obtener una probabilidad post-test ¿cómo es eso? primero tenemos que tener los datos entonces estos son los datos de los T diagnósticos para pancreatitis aguda entonces la lipasa mayor de tres veces lo normal y la milasta mayor de tres veces lo normal tiene una sensibilidad alta y miren el likelihood ratio también es alto positivo y también es bajo ¿no? entonces si aplico esto tengo treinta de lipasa del agro y juventud positivo y cero punto cero tres del agro y juventud negativo y a milasta veintiuno y cero cinco entonces este es el nomograma de Fava entonces acá yo pongo la probabilidad pre-test ahora vamos a partir de ¿cuánto le puse acá? bueno ustedes le pusieron ochenta ¿no? que fue el primer valor del cuadro clínico yo le he puesto noventa pero no va a haber mucha diferencia entonces si yo calculo el agro y juventud positivo o sea si la prueba es positiva si la milasa está elevada ¿cuánto me va a llevar el porcentaje a la probabilidad post-test? entonces si yo pongo acá ochenta es igual más de cien entonces confirmo el diagnóstico por eso solo necesito dos de tres si la milasa está alta confirmo el diagnóstico no necesito otras pruebas necesito pedir imagen igual con lipasa porque el valor es más o menos igual veinte pero con esta probabilidad alta ochenta o noventa por ciento de tener pancreatitis aguda tener una milasa negativa ¿cuánto de probabilidad que usted me da? 0.03 me da una probabilidad de más de 20% entonces yo descarto la enfermedad si la prueba es negativa con un 20% de probabilidad post-test o sea digo no tiene esta enfermedad ya no hago más nada de vida alta con otro diagnóstico que se me ocurre gastroenterocolitis aguda y tú ¿por qué? porque ya yo tenía mi cabeza solo es clínica y a mi laza o lipasa ya no hay más entonces lo descarto solamente podrían descartarlo si es que la probabilidad es más baja porque esto sube y la probabilidad baja es que tan pero no con una probabilidad pre-test alta esto sería un falso negativo porque tiene una probabilidad pre-test alta y eso lo vamos a ver ¿y por qué? ¿por qué es un falso negativo? entonces este para resumen de algunos que han llegado después ¿no? entonces tiene un cuadro poco de la por litiasis después de eso hace dolor en el pigaste en la de espalda náuseas y vómitos y dolor en la zona del páncreas y le tomo enzimas que están poco elevadas ¿no? pero miren el tiempo 11 días después obviamente si yo le tomo la milasa y la lipasa el primer día o segundo día muy probablemente me va a salir alta pero si yo le tomo la milasa y la lipasa después ¿qué pasa? pasa esto todos los amos se metabolizan se eliminan entonces esto es son veces acá no sé un poco una vez dos veces tres veces entonces para tener el criterio de amilasa y lipasa elevadas tres veces es lo normal yo tengo que tomar los valores al máximo tres días después van a bajar y la milasa se mantiene alta pero no a los valores a siete días no a los valores de tres veces se mantiene alta que es lo que tenía la paciente no estaba tres veces pero se mantenía más alta el valor límite y es por esto y esto estaba comprobado más en el siglo XX entonces realmente no son decimas negativas o sea es simplemente la tendencia que ha pasado con los días de la enfermedad y no se tomó esa oportunidad entonces si yo tengo un cuadro clínico sugerente de pancreatitis aguda la probabilidad precesal yo no puedo descartar una enfermedad solamente si la prueba es negativa necesito otra otro de los criterios en este caso sería imágenes ya hablamos del porcentaje de probabilidad precesal si yo tengo probabilidad precesal más del 50% o sea es probable que tenga la enfermedad la prueba positiva obviamente me va a dar la confirmación del diagnóstico pero una prueba negativa no entonces acá les digo depende del tiempo de enfermedad y a partir del cuarto día de tiempo de enfermedad no se deben guiar solo de de las amilas y lipasa y peor acá la lipasa no era normal definitivamente era anormal entonces el diagnóstico de la paciente no era ITU pues sí entonces vamos a responder la segunda pregunta un examen de orina anormal o patológico o positivo al nombre que le dan todos ustedes X confirma una infección urinaria en el contexto de alguien que no tiene síntomas de infección urinaria hablo de infección urinaria sintomática cistitis kilonefritis aguda complicada no complicada a eso me refiero eso es lo que se hospitaliza nadie va a hospitalizar una bacteriuria asintomática no tiene sentido nuevamente el cuadro clínico mujer joven poscolela dolor en el piastro y el examen de orina es anormal algo aparte de lo que se ha mencionado les llama la atención desde el examen de orina aunque no lo no lo menciono en la discusión adicional ¿cuál? células epiteliales ¿qué significan esas células epiteliales que están 10 veces observadas ¿de dónde? contaminación ¿de dónde? generalmente desde el tracto de salida de mujer generalmente de la vagina aquí habría que preguntar si la paciente tiene flujo vaginal como para poder decir si estas células son o no de ahí pero sacando eso vamos a hacer el análisis que hemos hecho igual con la milasa y lipasa con la sensibilidad especificidad de o es amenorina entonces para denócir con amenorina hemos aprendido es piuria locusituria y nitrito como ha dicho puede ser los dos es más todavía más seguridad pero es 100% si lo ven acá más o menos son la piuria locusitos elevados no es 100% de frecuencia a veces hay infecciones que no hay locusituria es cierto pero mira la sensibilidad 72% o sea quiere decir que hay falsos negativos casi 70% pero esto es lo más preocupante tiene una especificidad baja 60% ¿qué quiere decir eso? un falso positivo o sea 40% de que el examen sea anormal generalmente no sea una infección urinaria sino otra cosa una vaginitis también puede dar locusituria está en las revisiones de infección urinaria una uretritis también puede dar locusituria y no ser infección urinaria entonces tiene sensibilidad a especificidad baja ahora ya pueden decir no esto no ya entonces vayamos al laelijurratio 1.67 y 0.5 de piuri ¿cuánto les dije más o menos que debe ser más el laelijurratio? más de 10 ¿no? como para que sea significativo y del laelijurratio negativo dos décimas dos centésimas y acá es 50 0.5 perdón de bajo pero vamos a aplicar con el nomograma y miren los nitritos tampoco muy alto sensibilidad más baja todavía hay falso negativo o sea que tenga que tenga nitritos negativos no descarta la enfermedad ojo y también que tenga aunque los nitritos positivos sí un poco más eleva si son positivos son un poco más específicos efectivamente pero nuevamente en el contexto de síntomas no en el contexto de solo ver el examen de urina porque puede ser una bacteriuria asintomática que no amerita tratamiento en la mayoría de personas hablo de antibióticos ¿no? y el antiforreito sube un poco 5 pero 0.6 similar ¿no? pues acá vamos de analizar solo la piuria porque el nitrito era negativo ¿no? entonces probabilidad de división urinaria entonces piuria si yo le calculo con 1.67 ¿cuánto me sube el porcentaje? a 15% ya si quieren un poco más ¿no? 20 igual a 20% yo con 20% o 15% de probabilidad post-test le puede decir a ese paciente usted tiene infección urinaria asintomática de la medita meropenema no pero lo importante acá es esto que una que piuria en el examen de orina tiene una light elcorreito positivo bajo entonces no me tiene por qué a mí hacer diagnosticar a un paciente que tiene un examen de orina anormal infección urinaria si no tiene síntoma siquiera ya por ahí si puede ser cierto si le toma un oro cultivo y sale positivo es una bacteriuria asintomática pero hasta ahí no más no medita antibióticos en el contexto de esta paciente y es esto acá ustedes pueden poner el porcentaje que ustedes pero no va a ser nunca 30% no puede descartar con 28% la enfermedad de alguien necesito alguna prueba pero nuevamente que tenga el alijo reito negativo bajo para yo descartarlo igual acá puede ser 50% 60% 70% no voy a coger un alijo reito bajo porque me va a subir poquito el porcentaje necesito un examen que tenga el alijo reito elevado para yo poder acercarme más al 90% o más porcentaje y eso se busca en la biografía no es que mi profesor no me enseñó que en el PPT no estaba eso es médico todos la mayoría de ustedes ya salió de la universidad algunos vean han salido de la universidad entonces es un tema de autoaprendizaje a mí nadie me enseñó esto en la universidad no he tenido que aprender para también resolver problemas con los pacientes que atiendo y también para enseñar a los alumnos que 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 enseñó en la universidad pues conclusión de la de la pregunta dos un examen auxiliar perdón un examen de orina anormal descarte infección urinaria perdón confirma infección urinaria en el contexto de alguien que no tiene síntomas de infección urinaria baja o alta la probabilidad preteces baja entonces en ese contexto lo que me importa más es el alijo negativo para descartar y va a depender efectivamente no sea piure o nitritos si hay síntomas de si hay otras causas de la ecocistura que tengo que investigarla y si hay contaminación de la muestra efectivamente y eso me lo sugiere las células epiteliales que también las tengo que ver no es solamente ver leucocitos y nitritos entonces para resolver los casos pregunta ¿qué debo hacer en el caso de que tenga una paciente con cuatro alternativas que tiene cuatro clínicas para que la terapia y si la amilácilipasa no tiene más de tres veces el normal porque este paciente de julio se llevó por emergencia acá y se hospitalizó en mi pabellón está bien que ya ustedes empiecen a resolver y analizar los casos pero ya hablamos de los criterios necesito imágenes definitivamente la imagen más sensible es una tomografía o una resonancia y está dentro de los criterios que leyeron abajo tomografía resonancia pero ¿qué problema tendríamos ahora en este hospital del Minza? no hay en el hospital entonces se tiene que hacer afuera exacto aún así tuvieras toda la plata del mundo la puedas pagar que hay gente que puede pagar pero va a tomar tiempo y mientras que hago entonces ahí pueden hacer otra cosa a propósito en la revisión me salió esto en la búsqueda bibliográfica claramente es una presentación rara acá el diagnóstico lo hicieron uno con resonancia y el otro con tomografía la milagra obviamente y la hipasa eran normales pero el tiempo de enfermedad era largo en una era creo que 10 días dos semanas y en el otro era una pancreatitis complicada que salió son dos casos reportados del 2016 entonces ¿qué iban a encontrar? probablemente este no es el mismo caso una revista de imágenes esta colección en la cabeza del páncreas obviamente no hay mucha discusión allí si tiene lipasa o el otro diferencial sería neoplasia pero si alguien viene con un abdomen agudo no sería una neoplasia acá sí acá es totalmente difuso la inflamación el crecimiento del páncreas no debe ser un cáncer eso es una pancreatitis y esta es otra imagen puede ser sutil acá la cabeza y el cuerpo son pequeños pero acá no y acá se ve mejor entonces está inflamado la cola del páncreas en el contexto de un cuadro clínico de pancreatitis esta imagen es positiva ahora depende mucho de de quien lee y para eso tenemos que aprender a leer tomografía no es que debemos leer solo informes y también deberíamos aprender a ver ecografías entonces como ya dijeron la tomografía y la resonancia puede ser difícil si no es posible en nuestro contexto entonces tenemos ecografía tienen ecografía en sus paviones los que no saben se lo digo y que nos permite ver la ecografía si bien la sensibilidad es más baja que una tomografía pero si lo encuentran ahí está el páncreas el problema de una pancreatitis es que hay hilo y el hilo quizá no nos permite ver adecuadamente el páncreas pero si lo logro ver van a poder detectar de qué tamaño está entonces el páncreas es normal y la ubicación está acá pero miren esta comparación el páncreas es normal el tamaño y la densidad sobre todo es medio hipogénico similar al hígado por encima de la vena esplénica acá está la vena esplénica y acá está irregular pero acá está aumentado de volumen esta es una ecografía y acá hay otra este es el páncreas normal y acá está aumentado de volumen e hipoecogénico y con borde no definido la diferencia de esto eso está al alcance de ustedes o si quieren ya el ecografista del hospital pero está ahí eso no demora mucho ¿y qué tenía el paciente? el ecografía aunque también tuvo tomografía pero no se pudo tener las imágenes no sabemos que le íbamos a presentar entonces tiene el paréntesis al elemento hipoecogénico entonces no es normal ese páncreas lo han visto la verdad era diferente acá sí lo decían no se puede visualizar páncreas por el meteorismo intestinal que supongo que habrán visto algunos informes así pero acá sí se ve entonces yo tengo síntomas paro clínico y tengo imágenes ya cumplió los criterios entonces el cuadro era confirmado una pancreatitis entonces ¿qué conclusiones podemos sacar? dos cosas que son enfermedades frecuentes acá en el hospital ¿no? la pancreatitis aguda ha subido la frecuencia ya los últimos yo diría cinco años o nada una causa frecuente hospitalización ¿cómo es que sigo paro clínico aguda? dos de tres no es solamente clínica y encima no es que con esos dos una descarta es dos de tres no tengo encima me quedan más gente ahora obviamente si pueden lograr algo más sensible que es la tomografía a corto plazo perfecto pero si no ecografía tener en cuenta que las císimas tienen un tiempo ya es tres o cuatro días como máximo de que inicia el cuadro clínico y después van a ir bajando pero la paciente sigue con la enfermedad si yo veo al paciente si me llega acá con un día de enfermedad y sale audio o sea sencillo como tiene más en el diagnóstico la mayoría de pacientes con pancreatitis aguda pero si me llega acá un paciente esa paciente fue referida de provincia ya con un tiempo de enfermedad largo 7 11 días la milasa y la lipasa me van a salir no elevados al grado de los criterios de las guías de gastroenterología sobre todo la milasa la lipasa puede durar más no a tres veces lo normal pero si elevada eso no es normal entonces si tengo ese contexto no puede ir imagen y si puede ecografía también y eso ya está no está en la guía en la guía de la gastroenterología pero en varios reportes de radiología sí está mencionado y el diagnóstico de infección urinaria es sintomática acá no vamos a hospitalizar la actividad sintomática no amerita uso de antibióticos y que depende de una clínica de infección urinaria baja o alta y de un urocultivo que me da germen con sensibilidad el examen de orina está en medio antes de y o nuevamente si ustedes están en 90% de cistitis aguda el examen de orina no es muy relevante es el examen del urocultivo y va en respuesta clínica y confirma con el urocultivo pero si tienen una probabilidad pre-test de 40 50 por ahí tienen duda que es pelonepritis PPL aunque eso no lo recalqué pero el PPL también tiene bajo la glifurrate positivo y negativo entonces el examen de orina me puede ayudar pero siempre y cuando la probabilidad pre-test no sea menos del 10 o 20% siempre y cuando sea un poco más alto y para qué y para usar eso necesito conocer la sensibilidad de la especificidad de los examen que usamos yo les pido que sepan toda la sábana de laboratorio la sensibilidad de la especificidad para los pre-test los que más usan está en la bibliografía búsquenlo no solamente amilasa lipasa examen de orina que otros falsos positivos tienen a veces imágenes también tomografía psicografía siempre hay discusión ¿no? el colegoco dilatado no dilatado cuánto es la sensibilidad descarto por completo en alguien que está etérico o fatasa elevada y el colegoco me la informa normal que no tiene colegoco dilatado interés obstructivo o sea hiperverumidemia directa cuadro clínico nuevamente la sensibilidad y valor predictivo positivo el largo y correcto de esa ecografía con descripción de colegoco normal sería un falso negativo entonces para eso tengo que saber cuánto tiene valor cada prueba de las que más usamos radiografía de toras tomografía de toras etc y ya una vez que tengo esa información voy a aplicar el nomograma de FAM si ustedes van a esperar que el asistente le diga a ver aplica el nomograma de FAM a este paciente depende de ustedes y más bien al revés díganle a su asistente le saqué doctora le saqué el valor predictivo positivo el alicurreito y me parece que con el nomograma de FAM me sale el porcentaje de probabilidad de este diagnóstico de tanto van a llevar a su paciente y no van a estar al aire a ver que tiene el paciente a ver que sale a ver que sale en eso de su cabeza los usanos auxiliares no son para ver que sale son para confirmar o descartar patologías que yo ya estoy pensando como médico del paciente pocas enfermedades no tienen síntomas o sí hipertensión bilipidemia sí pues ahí necesito usanos auxiliares para hacer un diagnóstico pero la mayoría de cuadros clínicos ustedes pueden dar un diagnóstico con eso y un plan de trabajo inicial de acuerdo pero guiarse de acuerdo a estos valores epidemiológicos que están ahí descritos pero pocas veces se usan no sé si tienen preguntas dudas comentarios son cosas muy puntuales y son exámenes que de verdad usamos a diario y son casos clínicos que se repiten consecutivamente en casos de hospitalización y sí creo que deberíamos emplear más esos test o sea las pruebas de sensibilidad hacer los cálculos y todo vete a tener como que una tabla de resumen y elaborarlas para cada pabellón y valorarlo según el cuadro clínico de cada paciente me parece bastante interesante el desarrollo de este claro no tienen que actuar aislados tienen pueden todos trabajamos acá en el mismo hospital el conocimiento que pueda sacar lo que yo he sacado acá pueden usarlo también su dato y armar su tabla otros se pueden dividir yo busco esto y busco otro al final armar una tabla y la distribuyen entre todos no porque soy cayetano o sea marco no que uno conozca o sea al final todo debe estar dirigido para beneficio de los pacientes de nuestros pacientes de cada uno paciente no distingue que tú eres de cayetano tú eres de loaiza o tú no me caes o no me caes sean solidarios también al conocimiento que tengan compártanlo también eso forma parte si no han leído o no han leído su juramento hipócrata también está ahí algún otro comentario bueno puede ser una tarea ¿no? para ¿para cuándo? bueno ya depende de este algún otro comentario pregunta duda de hecho agradecerte también Otto porque hubo una cosa bien fuerte que dijiste que es una práctica que actualmente nadie nos enseña ¿no? para todos los que estamos acá presentes a menos que alguien quiera ser patólogo forense o quiera ser administrador en salud vamos a hacer toda la vida anamnesis y examen físico y definitivamente esa anamnesis y examen físico tiene que estar lo más completa y lo más dirigida porque no sé si me equivoco pero era la misma paciente en los tres casos sí claro así se dan cuenta ¿no? que era la misma paciente en los tres casos no que era simplemente que la habíamos visto en diferentes puntos de corte y que conforme se hacía una mejor historia y se hacía una mejor evaluación tú podías saber que tenía los síntomas eran más diferentes de lo que me hicieron ya pensamos todos ¿no? una pancreatiza U y sin embargo nos dejamos extraer un examen de ayuda al diagnóstico mal tomado que no era adecuada sin sintomatología sin sintomatología clínica entonces yo los invito a analizar a ustedes mismos qué damos importancia en realidad a lo que nosotros preguntamos y examinamos al paciente o a un papel como fue lo que les dijo en su momento el doctor Guillén entonces lamentablemente todo parece que queremos examen de importancia un papel un papel que en realidad no tenía ninguna necesidad de ser tomado porque si pedimos exámenes a los pacientes sin un sustento sin no los vamos a poder interpretar en el contexto del paciente real y vamos a poder sacar conclusiones esotéricas que no tienen nada que ver y vamos a retrasar el diagnóstico vamos a retrasar el tratamiento vamos a dar medicación que el paciente no necesita y vamos a posiblemente sentir complicaciones crónicas el problema que tiene el paciente el paciente puede terminar en diálisis el paciente puede terminar en ventilador mecánico son complicaciones serias las que pueden tener la pancreatitis entonces es importante que nosotros consideremos eso ¿qué queremos hacer? vamos a ser lectores expertos exámenes o vamos a ser médicos que vamos a poner información clínica a nuestros pacientes para poderlo analizar entrar en el contexto esto que Otto ha puesto aquí es lo que nos decían nuestros profesores una buena anamnesis un buen examen clínico tenía una posibilidad diagnóstica de hasta 80% eso es lo que nos decían a nosotros cuando éramos estudiantes y de hecho lo que ha hecho Otto es convertirlo esto en un número convertirlo en números transparentarlo para que todos nosotros podamos entender que esos minutos que ustedes pierden conversando con su paciente o demoran mientras se examinan son mucho más potentes que cualquier examen que ustedes puedan pedir a su paciente y que si es que lo pidan que sean en correlación a un diagnóstico interpretándolos considerando que nos ha explicado Otto no variables que un año se ha enseñado que te haré el foto que yo de verdad no me voy a amar cuando yo no había escuchado he aprendido algo nuevo este me va a permitir a mí que pueda revisarlo conocerlo empezar a utilizarlo y saludo la iniciativa de Alessandra que acaba de comprometer a todo el equipo de internos externos y residentes a que en un plazo relativamente cercano podamos empecemos con dos o tres patologías frecuentes creo que hemos hecho un montón tampoco vamos a querer hacer diagnóstico de 20 cosas si empiezan con pancreatitis y con filonefritis aguda que es lo que ustedes diagnostican más creo que me doy por bien servido espero que apliquen lo calvo de lo que se ha conversado acá y va a salir un montón de cosas de lo que se ha